Mira que clima, meto en la pisa Me está a mover la cadera, están todas las pibas Mira que clima, meto en la pisa Me está a mover la cadera, están todas las pibas Las noches se han aboderado ya de la ciudad Sé que está lista y preparada para bailar Ya es fin de semana y deja la rutina atrás Hoy suena el venenoso y sé que no quiere faltar Esto sigue así, te lo dije, no hay manera Tranquilito, despacito, aumentando la gozadera Aquí me ves dando clase otra vez Vengo desde el barrio apuntándote al bro Por ti no me juna, soy checker del BDP Represento al barrio y hago a las pibas, mo' ves Si vos sabes quién soy y cómo es Vaya tocando mi hijito que copiarlo no podés Dejándome llevar por esta melodía Sintiendo como esta música oxigena mi vida Mejora la visión y el mensaje de esta canción Y me pone a bailar hasta que más me critico Yo digo presente al representar a mi gente Puños en el aire por lo que están ausentes Báilalo, gozalo y verás lo que se siente Cuando suena lo mío sé que mueres por moverte Mira qué clima, meto en la pista Me está a mover la cadera, están todas las pibas Mira qué clima, meto en la pista Me está a mover la cadera, están todas las pibas Yo ya me cansé de esas que vienen y van Hoy muero por mi princesa, dueña de mi lab Es la que me inspira y caer no me deja Es la que me hace volar y se baila en pleno mierda Vamos arriba las manos mami, sé que lo estás gozando Este ritmo que te traigo se siente y dice que se baila en el barrio Vamos arriba las manos mami, sé que lo estás gozando Este ritmo que te traigo es pa' que usted me va lo que trajo Mira qué clima, meto en la pista Me está a mover la cadera, están todas las pibas Mira qué clima, meto en la pista Me está a mover la cadera, están todas las pibas Mira qué clima, meto en la pista Me está a mover la cadera, están todas las pibas Mira que clima, meto en la pisa, vete a mover la cadera, están todas las pibas Mira que clima, meto en la pisa, vete a mover la cadera, están todas las pibas Mira que clima, meto en la pisa, vete a mover la cadera, están todas las pibas Mira que clima, meto en la pisa, vete a mover la cadera, están todas las pibas Mira que clima, meto en la pista, me da a mover la cadera, están todas las pibas